Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos allí. Chao. Bien, Ashley. Luis dijo que... Lo he olvidado. Mejor que nos demos risa. Tengo algo que creo que te gustará. Tengo algo que te gustó. 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 ¡Bienvenido! Me han entrado productos nuevos, amigo Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba ¡Gracias! Esta arma revienta cabezas como si fueran calabazas ¡Llévala de fiesta! ¡Será inolvidable! Avísanos cuando hayas hecho espacio Es un arma de fuego ejemplar, forastero No la mejor, por supuesto Pero te sacará de más de un apuro Cada detalle al dedillo Así es como si empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo Prueba eso a ver qué tal Ahí lo llevas, como tú ordenaste Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo Mira a ver qué tal, amigo Un tipo como tú notará la diferencia al instante Joyas no están mal Hay de todo en el castillo de este payaso Y lo vamos a limpiar, ¿verdad? Me he agenciado varias chucherías, amigo ¡Que no te maten! ¡Ja, ja! El patio debe de estar ahí detrás No creo que nos hayan puesto la alfombra roja ¿Qué es eso? No creo que sea de adorno Ballestas, ¿ah? Algo me dice que no vamos a ser amigos Esto no hace más que mejorar ¿Qué están? Shh Baja la voz Ahí va un regalo Ahí va un regalo Muerte ¡Qué demonios! Perdón. Fue sin querer. Supongo que esto es su idea de bienvenida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dispara otra vez! Bueno, con eso bastará. ¡Podrías avisar antes! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien hecho! Has demostrado toda tu valía. Me han entrado productos nuevos, amigo. Vuelve cuando quiera. Les doy la bienvenida a mi castillo. Estoy encantado de poder conocerle por fin, señor Kennedy. ¿Quién cojones eres tú? ¿Yo? No, por favor. Me llamo Ramón. Y permítame ir directamente al grano. Quiero que me entregue a la chica. Sin rechistar. Ahora. Sí, ni hablar, Ramón. La chica está bien. Conmigo. Señor Kennedy, señor Kennedy. Cuán noble. Sin embargo, verá, la chica nos pertenece. Esa joven será la fuente. Y los Estados Unidos y el mundo entero rebosarán con su gracia. Pues esa es la voluntad de mi maestro. Santificado. Lord Sadler. Así que me la entregará. ¿Verdad? ¡Jamás! Ya la has oído. Qué desafortunado. Que los invitados se sientan como en casa, ya que han elegido morir. ¡No te separes! ¡Leon! No te separes. ¡Ahí va un regalo! ¡No te separes! ¡No te separes! ¡No te separes! ¡Leon, cuidado! Oh, señor. Somos tu martillo. ¿Qué está pasando? No. Así no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienen animales aquí o qué pasa? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué se usa eso? Bueno, es una réplica. Solo tiene un par de usos. No, 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 no. Estos relieves... ¿No te parece que es como si contaran una historia? ¿No te parece que es como si contaran una historia? ¿No te parece que es como si contaran una historia? Espera. Es el mismo sitio que antes, ¿no? Hemos ido en círculo. ¡Leon, ¿qué estás haciendo? Ni se te ocurre intentarlo tú sola. ¿Yo? ¡Ni hablar! ¡Leon, ¿pero qué haces? ¿Saltar por los candelabros? ¿En serio? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién eres tú, mi madre? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Le saludo, señor Kennedy! ¿Está listo para darnos a la chica? Otra vez este tipo. Me he tomado la libertad de preparar algo de entretenimiento. Sin más preámbulos, el galante caballero protector de la princesa. ¡Gracias! ... ... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ven, no, no. Ven, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.